Yo, esta el Cocho, el lápiz de Platino, recortándose desde Puerto Rico, matándome, usándome los puños, pegue a la Aero Promotion, donde hay promo, Cocho, el lápiz de Platino Cocho, y les presenta, su música Buenas noches, guapuera Cocho, y sé que soy un atrevido, y solo le robo un beso, que el día de mi se supiera lo que es verdad que va a ser Leo, pero que fue va a ser yo, si a mi me gusta el sexo, no me va valioso, no me va valioso, no me va valioso, no me va valioso Dicen que soy un charlatán, porque me gusta mangar, guayar, lindarle a toda la que aparezca, y envuelto, porque me critican, con los que yo se quitan, no soy el más sueldo, no te me pierdas na, no te quites fina, voy a aliviarla, pa' merriarlas, que tú sabes más es que yo me pasaría, así, así, ando, 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 ando el día A ti te viste el sexo, que tú quieres después de un beso, dame beso, pa' bajarte el queso, a ti te viste el sexo, que tú quieres después de un beso, y yo no sé por qué, la vida te puso en mi camino, pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, la vida te puso en mi camino, pero así es el destino, y yo no sé por qué, la vida te amo más Y yo no sé por qué, la vida te amo más Y yo no sé por qué, la vida te amo más Easy Fuma, 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 Easy Fuma. Cada vez que están castigados aquí esta noche. Por favor, necesitamos seguir viniendo a cantar algo afuera, me gusta este juego. Y si la noche no se le hace, que no hay hora de llegar a pase donde pase, que sus amigas sea la cómplice. Y le diga a su mami que no llegue a la lucha, que nadie me avisa así, que se llevo en la fe. Pase lo mismo que yo me despues. Hay un par de maneras, avísale a todas las solteras. Oh. Nos damos como tú lo quieras, pero bebé aquí es lo que quiero, quiero. Avísale. Oh. Oh. Se mufla carretera. Chau拳. Up, 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 avísale. Avísale a todas las solteras. Todas las solteras que andan sin restricción, si tu bebes pago yo y si fuma, pasa solteras que andan sin restricción. Están sin restricción, si tu bebes pago yo, toda la noche pago yo, pago yo, toda la noche pago yo, avísale a todas las solteras, pago yo, toda la noche pago yo, avísale a todas las solteras. Mami siente el corrientazo, los pichones que se te manso tú, mueveme el duro y sin pena y sin descanso, con cuelco no canso, está bien duro el martilleo, pero duro la ponemos si es cuestión de bellaquía. Yo muy positivo pa' matarte por ley, cuando llore y combina coño sabe que no hay break, metiendo en fuego la avenida pa' to' la solteras y cuando se desespera pente en fuego la cadera y sin temor, yo, yo, sigue a vapor, una dosilla el corta. Ajá, pa' censurarle el calor, amor, despute lo que hay, ma' y te detonó con un highlight y por más que te dije, viste, al final vas a verte caí, jeje, no me frontee. Todas las solteras que andan sin restricción, si tu bebes pago yo, y si cuma pasa, solteras que andan sin restricción, si tu bebes pago yo, toda la noche pago yo, pago yo, pago yo, toda la noche pago yo, avísale a todas las solteras.